Hace poco más de dos años se puso en marcha la unidad Mujer Segura en Zapopan, integrada por 12 mujeres policías certificadas como instructoras deportivas por el Code Jalisco, capacitadas y sensibilizadas en el tema de violencia de género por instituciones como el Instituto de la Mujer de Zapopan, DIF Zapopan, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Jaliciense de las Mujeres, entre otras. Su objetivo es brindar herramientas para la identificación y combate de todos los tipos de violencia de género, reforzada con técnicas de defensa para ayudar a las mujeres a salir mejor libradas ante una posible situación de riesgo. Y aquí en el estudio de Revista Jalisco tenemos a tres mujeres policías de Zapopan, tres instructoras de este programa Mujer Segura. Ahora está con nosotras Yasmín Palos Rodríguez, Cecilia Loza Solís y Luisa Torres. Bienvenidas a las tres. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo con este programa de Mujer Segura? En noviembre de este año cumplimos tres, tres años ya en el municipio, capacitando a cerca de tres mil mujeres, doscientos cursos más o menos hemos impartido. ¿Quién debería de tomar este curso? Todas, todas las mujeres que tengan el deseo de aprender sobre todo esta información de lo que es la violencia, los temas de la violencia ahorita tan sonados y mujeres que tengan ganas de aprender autoprotección, defensa personal. Y Luisa, tú conoces, yo me imagino, todo, tuvieron que capacitarse previo, no solamente en la cuestión de la técnica, la defensa, sino lo que es la violencia de género. Sí, claro que sí. Fueron varias instituciones a llevarnos a la capacitación. Más que nada la sensibilización ante la problemática porque muchas veces la violencia se encuentra ahora sí que disfrazada o la vemos muy naturalizada ya y entonces es importante que nos reafirmen o que nos hagan ver, nos abran los ojos, nos sensibilicen ante la problemática. ¿Y las técnicas más recomendables en qué casos son las que ustedes enseñan? Sobre todo cuando vas en la calle o cuando vas en tu auto o cuando vas en dónde. Yo pienso que en la defensa es más bien cómo salir lo mayor librada posible, no combatir contra el agresor, sino que lo más rápido que sea y como dices, en la calle, en tu hogar desgraciadamente, sí, porque pues el amor de tu vida puede ser el agresor. El primer agresor. Y pues si podemos empezar, Mayra, porque creo que el motivo de este espacio es precisamente no enseñar porque a lo mejor es poco el espacio y el tiempo para que las personas se sientan capacitadas para hacerlo, pero sí observar cuáles son las medidas y qué es lo que enseñan cuando ofrecen estos cursos. No sé quién va a comenzar y quién va a explicar. A ver, Cecilia y Luisa van a hacer precisamente las estrategias que ustedes utilizan y Yasmín nos va a comentar qué es lo que están haciendo. Ok. Bueno, primero vamos a, tenemos aquí una escena en donde el agresor está de frente a la persona, a la víctima, la sujeta de las manos y ella empuñando sus manos hace una especie de martillo para liberarse de la agresión, ¿sí? Muy fácil. Dobla sus manos, las empuña y sale de, de, como la sujeta a la persona. Hay otra técnica también que les enseñamos en donde la, la persona que agrede la empuja a una pared, ella únicamente utiliza la fuerza de la persona que le está empujando y se libera moviendo su, su codo, ¿se fijan? Y sale ahí de la agresión. Esto se puede agravar, yo me defiendo, yo en el primer ataque, que este se me hace como un poquito más sencillo. Exacto. Pero después puedo hacer enojar a mi agresor. Claro. O mi agresora, ojo, güey. Así es, sí, a mujeres también son agresoras. ¿Qué podría pasar si continúa la violencia? Sí, ya la, la, el agresor me llevó al suelo, me llevó al piso, bueno, está sobre mí, montada, aquí estamos simulando una, una, este, un intento de asfixia, aquí ella va a utilizar igual la fuerza que él está ejerciendo sobre ella, sujeta de sus muñecas y va a jalar la, su brazo y el otro lo empuja para estar encima ahora de ella, sujeta ahí sus rodillas y golpea genitales para librarse de la, de la agresión, ¿no? Y ahí ya es buscar ayuda, es irse, no quedarse, enfrancarse en la, en la violencia. Así es, lo que queremos es que, bueno, ellas salgan de la agresión de una manera lo más práctica posible y corran a denunciar, vayan a denunciar. Este es el motivo de, del curso. Tenemos otra en donde, bueno, se simula un intento de abuso sexual. Ella también le está estrangulando, levanta su cadera, une sus rodillas, abre espacio y patea. Y también se libera de la agresión. El curso, quisiera platicarles, se divide en dos fases, la teórica y la práctica. En la teoría vemos cuatro temas, lo que es la violencia, basada en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vemos tipos, modos, características, y si ya me encuentro identificada en una situación, ir a denunciar, ¿no? Cómo, este, salgo yo de esa situación. Medidas preventivas, cómo las mujeres podemos cuidarnos en la calle, ¿no? Poner también de nuestra parte como ciudadanas, no dejarlo todo, pues, a las autoridades, sino también aprender a cuidarme yo, mi familia, mi familia, y, este, los bienes. Otro de los temas que vemos también es, que te arrebaten bolso. Derechos de la mujer. Ajá, vemos también eso, en derechos de la mujer. Y cuando hablabas de bienes, ¿no? Sí, así es, exacto, hablando de ese tipo. Vemos también derechos de la mujer, porque muchas mujeres no conocen sus derechos, difícilmente podrán hacerlos valer, ¿no? Y legítima defensa, porque vemos hasta dónde la ley nos protege para poder defendernos, sino pasar de ser víctimas a victimarias, ¿no? Porque el segundo, la segunda fase del curso es esto, precisamente. A lo mejor yo pueda tener acceso a, digo, y lo digo con esas palabras, ¿no? A liquidar a la persona por el nivel de violencia que yo puedo tener, pero en ese momento hay que respirar calma, si ya controle la situación y salir. Así es. Bueno, qué importante es eso, porque la parte legal también no la conocemos, podemos alegar que solamente nos defendimos y se acabó, ¿no? Ajá. Pero no, hay límites también en esto. Exacto. Correcto. A partir de qué edad pueden estar en estos talleres, en estos cursos. Sí, les platico, son mujeres mayores de 15 años, en un máximo de edad no tenemos, hemos dado curso a mujeres de hasta de 80 años, con esa actitud de que el, de las ganas de aprender, de verdad, ¿eh? Incluso hasta con más, más ganas de hacer las, las técnicas, las elaboran las mujeres de esa edad. Las hacen y les encanta pues todo esto de la práctica de, de aprender técnicas. Es facilísimo el, el contactar el curso, es totalmente gratuito. ¿Cuánto dura todo el curso? El curso son tres días, tres horas. Tenemos horario en la mañana, en la tarde, es únicamente la, la manera en que nos pueden contactar es por teléfono, llevamos una agenda nosotras, en donde, bueno, tenemos ahí este, en calendario todos las, la, los cursos. Hay que acudir a sus oficinas, a sus instalaciones. Sí, en la comisaría hay un lugar en donde los, lo damos el curso cada mes, pero vamos también a donde nos inviten, a escuelas, a colonias, asociaciones de colonos, que se reúnan las mujeres, sí pedimos un mínimo de diez mujeres, máximo veinte, porque como vieron aquí las técnicas que Ceci y Luisa hicieron, con cada una de las mujeres nos ponemos a hacerlas, explicamos paso por paso, cuidando siempre que no se lastimen, cuidando sobre todo su, su seguridad y que lo, lo realicen. Ellas lo realizan. Ellas lo aprenden. En las empresas se pueden poner de acuerdo con las mujeres. Sí, claro. Así es. Y aquí lo que se hace importante es que ustedes son, y yo les preguntaba, pero así guapísimas, así de color, linda. Que nos invitaron. Son policías que también patrullan, policías que también andan en el día a día y cuando se toman una, se topan con una mujer que acaba de sufrir algún, alguna lesión, alguna agresión, son estas las historias que ustedes ven. O sea, ¿de ahí sacan esa experiencia? ¿Es real, pues? Yo creo que es más real de lo que quisiéramos y es impresionante. A veces nos cuentan anécdotas mujeres que decimos y nos indignamos que en pleno siglo XXI se siga viviendo todavía eso. A pesar de muchas luchas, de muchos programas, de mujeres que tienen la verdadera valentía de querer erradicar esto y desafortunadamente hay lugares donde se vive violencia impresionante. ¿Ha permeado todo esto en sus compañeros, policías, de que detectan estos casos y que los inviten a que reciban este taller? Sí, claro. Bueno, la comisaría capacita diariamente a todos nuestros compañeros, los sensibilizan el tema porque. Hombres y mujeres. Así es, a todos por igual, nos llevan ahí instituciones, nos capacitan para tener el tacto cuando nos encontremos en una situación que es mucha, desgraciadamente, como dice Luisa, es todos los días hay reporte de violencia, ¿verdad? ¿Y qué teléfono podemos contactarnos con ustedes? Sí, claro, es el 3818-2200, la extensión es 3716, o si nos envían un correo, también via correo podemos agendar a mujersegura.gob.mx. ¿Lo podemos repetir? Claro. El teléfono es 3818-2200, extensión 3766, y el correo mujersegura.gob.mx. Los cursos se dan en las instalaciones que están en la curva ahí de Zapopan, sí. Ajá, sí, en Boulevard Panamericano. Bien, pues dése la oportunidad, usted mujer, de recibir, son tres días, y pues es seguridad, sin duda, para cuando andemos en la calle, en nuestro hogar, uno nunca sabe dónde. Sobre todo que después de esto, en verdad, ¡pum!, se elimine nuevamente la práctica, ¿no? Que logramos a la primera poner un límite y saber que se van a topar. Así es. Yasmín, Cecilia, Luisa, gracias por habernos acompañado aquí en Revista Jalisco. Muchas gracias a ustedes igualmente. Gracias, seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pausa, regresando, hablemos de dengue, recomendaciones, están aumentando los casos probables. Quédese, regresamos. Gracias.